Buen día, nuestro tema del día de hoy, los inicios del México independiente. El fin en mente es plantear cuál era la situación del país al momento de consumar la independencia e identificar el contexto interno en el que se desarrolló la organización del país. El primer imperio y la república. Después de los 11 años de lucha de independencia, el país estaba pasando una difícil situación política, económica y social. Los líderes políticos no lograban un acuerdo sobre el tipo de gobierno que debía instaurarse en el país, la monarquía o la república. Luego de consumarse la independencia, se crearon dos organismos para tomar momentáneamente el gobierno de México, la Junta Provisional Gubernativa, que se hizo cargo del Poder Legislativo, y la Regencia, con Agustín de Iturbide al mando que asumió el poder ejecutivo. En 1822 se instaló un congreso constituyente para redactar la primera constitución del país. Mientras los diputados escribían la constitución, Agustín de Iturbide fue nombrado como nuevo gobernante. Pero duraría muy poco, porque los líderes militares comenzaron a manifestar su descontento y a rebelarse contra el gobierno imperial, uno de ellos, Antonio López de Santana, que proclamó el plan de Casamata en 1823. Y Iturbide renuncia a su cargo en 1823 y se exilió en Europa. Se creó un nuevo gobierno provisional, el Supremo Poder Ejecutivo, el cual quedó en manos de un triunvirato, formado por Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro Celestino Negrete. Asimismo, se instauró un nuevo congreso constituyente para concretar finalmente la primera constitución oficial del país. Se instaura una república. Ahora tendrían que decidir si era una república federal o una república central. La constitución de 1824 estableció que México se dirigiría en lo sucesivo en una república representativa, popular y federal, bajo el nombre oficial de Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, estaría integrada por 19 estados, 4 territorios y un distrito federal, hoy la Ciudad de México. Se estableció la práctica exclusiva de la religión católica en el territorio nacional y que el gobierno estaría conformado por tres poderes. Seis días después de promulgar la constitución, se anunció que las legislaturas de los estados habían elegido a Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo para que ejercieran, respectivamente, los cargos de presidente y vicepresidente de México, de 1825 a 1829. En 1833, el vicepresidente Valentín Gómez Farías se encontraba en tutela del poder ejecutivo debido a una nueva ausencia del presidente Santana. Fue entonces cuando Gómez Farías, con el apoyo de liberales como José María Luis Mora, implementó una ambiciosa reforma de corte liberal que atentó contra los intereses de la iglesia y el ejército. Esas reformas ocasionaron conflicto con los centralistas. El malestar de los grupos más privilegiados del país devino a una rebelión militar que, secundada por el presidente Santana, provocó la caída del vicepresidente Gómez Farías. A inicios de 1835, los centralistas obtuvieron la mayoría de los escaños en el Congreso y en octubre de ese año pusieron fin al régimen federal para sustituirlo por un nuevo sistema de gobierno de corte centralista. Se realiza una segunda constitución, conocida como las siete leyes. Fue promulgada el 29 de diciembre de 1836, la cual instauró el supremo poder conservador, cuya finalidad consistía en vigilar que ninguno de los otros tres poderes cometiera abusos. La instauración del centralismo propició que los estados, ahora llamados departamentos, carecieran de autonomía para designar a sus autoridades. En embargo, la inestabilidad política, económica y social seguían en el país. Con la finalidad de terminar el conflicto con los federalistas y mejorar las relaciones con los caudillos regionales, las autoridades centralistas se propusieron reformar el sistema de gobierno. Fruto de estas intenciones, se promulgaron las llamadas bases orgánicas de 1843. En estas, robustecieron la figura del poder ejecutivo y maniataron a los departamentos a sus decisiones. Y debido a sus características, las bases orgánicas tampoco lograron poner fin a la disputa entre centralistas y federalistas. Durante los primeros 25 años de vida independiente, México adoptó distintas formas de organización política. El imperio, la república federal y la república centralista.